Hace miles de años, las culturas antiguas en todo el mundo observaban el cambio de las estaciones con gran asombro y reverencia. En particular, el equinoccio de primavera se consideraba un momento de gran importancia en el que se celebraba el renacimiento y la renovación. En una pequeña aldea en lo que hoy es el Medio Oriente, una tribu de cazadores y recolectores, se preparaba para celebrar el equinoccio de primavera. El líder de la tribu, un hombre sabio y respetado, se había pasado todo el invierno preparando una ceremonia especial para honrar a los dioses de la naturaleza y pedir su ayuda para la temporada de crecimiento que se avecinaba. La noche antes del equinoccio, toda la tribu se reunió alrededor de una gran hoguera, adornada con flores y hojas frescas. El líder de la tribu, vestido con una túnica blanca y portando un cetro de madera tallada, comenzó a recitar una oración a los dioses de la primavera, pidiéndoles que trajeran la fertilidad y la abundancia a la tierra. A medida que la noche se desvanecía y el sol comenzaba a asomar por el horizonte, la tribu se unió en un canto de agradecimiento y celebración. Los niños saltaban y bailaban alrededor del fuego, mientras que los ancianos miraban con una sonrisa de satisfacción, sabiendo que habían asegurado la protección divina para su pueblo en el nuevo año. Así, la tribu celebró el equinoccio de primavera año tras año, honrando la naturaleza y pidiendo su ayuda en el ciclo interminable de la vida y la muerte. La tradición se extendió a otras tribus y culturas y el equinoccio de primavera se convirtió en una celebración universal de renacimiento y renovación. La tribu continuó celebrando el equinoccio de primavera año tras año y con el tiempo sus rituales y ceremonias se expandieron y se enriquecieron. En lugar de limitarse a una sola hoguera, se construyeron varios altares en todas las aldeas, cada uno dedicado a un dios o diosa de la naturaleza. Los aldeanos creían que los dioses de la primavera eran los protectores de la vida y la fertilidad y que su ayuda era esencial para asegurar una buena cosecha. Para honrar a los dioses, la tribu ofrecía alimentos y bebidas, así como objetos preciosos como joyas y telas. También se realizaban danzas y canciones que transmitían de generación en generación. Con el tiempo, la tribu se expandió y se convirtió en una civilización más grande y compleja. A medida que se desarrollaba la sociedad, también lo hacían sus creencias y prácticas espirituales. El equinoccio de primavera seguía siendo un momento sagrado para la tribu, pero ahora se celebraba en todo el mundo, en diferentes formas y con diferentes nombres. En Egipto, por ejemplo, el equinoccio de primavera era el momento en el que el dios Sol Ra se despertaba de un sueño invernal y comenzaba a recorrer el cielo con más fuerza. En Grecia se celebraba el equinoccio de primavera con las fiestas de Eleusis, que honraban a la diosa de la agricultura Deméter y a su hija Perséfone. En muchas culturas, el equinoccio de primavera se convirtió en un momento de gran importancia religiosa, marcando el inicio del año nuevo y el comienzo de un nuevo ciclo de vida. Incluso hoy en día, muchas personas de todo el mundo celebran el equinoccio de primavera como un momento de renovación y renovación espiritual, recordando la importancia de la conexión con la naturaleza y con los ciclos de la vida.